En Resonancia Magnética Panamá estamos de feria. Solo 400 dólares por estudio sin contraste. Con el más moderno sistema de resonancia magnética, el mejor servicio y la entrega de resultados online. Con acceso 24-7 para usted y su médico tratante. En Resonancia Magnética Panamá estamos de promoción. Visítanos vía España, Torres de Castilla, Planta Baja, locales 1A y 1B. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra web ResonanciaMagnéticaPTG.com Somos Resonancia Magnética Panamá. Su salud en alta definición.